Bueno, Sergio Esquivel de Defensor Unido, contame un poco ahí cómo fue la jugada del gol, metiste el centro y se coló en el segundo palo. Y sí, fue una jugada de suerte, así que iba a un centro para un compañero, da la casualidad que entró en el arco y bueno, no dio el gol de la victoria, ¿no? Bueno, arrancaron con un triunfo acá de local en este torneo del Pinasco, importantísimo. Y sí, son tres puntos valiosos que es el principio de un torneo, ojalá que no vaya bien, y bueno, hay que darle para adelante y seguir laburando como se labura en todas las semanas, ayer o a los domingos. La última, ¿para qué está este Defensor este año? Esperemos que esté para todo, hay que pelearlo, son equipos difíciles y bueno, hay que enfrentar el partido de día a día y venir a entrenar como se ve todos los días y darle para adelante, hay que sacar todo esto para adelante. Bueno, muchas gracias y felicitaciones y a festejarse. Muchísimas gracias.